Señoras y señores, yo soy un cineasta y un ciudadano que como miles de mexicanos y mexicanas de mi país, estoy harto de la violencia e impunidad. En México, contamos en nuestros muertos y desaparecidos en millares. La cifra no ha dejado de incrementar, el dolor de familias y comunidades enteras tampoco. Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos, e incluso crímenes de lesa humanidad. En nombre de la seguridad. El panorama es desolador. Cada año la violencia asesina y tortura a decenas de miles de personas. Miles de madres buscan a sus seres queridos, que han sido víctimas de desaparición forzada. Cientos de miles de familias están huyendo de sus hogares temerosos de la violencia. Señor presidente, la comunidad internacional no puede permitir que México, las víctimas de violaciones a derechos humanos, sigan en aumento, ni que siga acallando la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos agrediendo, desprestigiando y asesinando periodistas y personas defensoras de derechos humanos. México necesita la intervención urgente de este Consejo. Necesitamos de la cooperación de los países de este Consejo para el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad, que garantice que los crímenes atroces que ocurren actualmente no volverán a ocurrir más. En México queremos paz. Muchas gracias.